Hola otra vez, si estás buscando mantener su atención y su interés a través de mensaje de texto, entonces sigue viendo el video. Por si no me lo conoces, mi nombre es Laura y esto es Ella te explica. En este canal vas a encontrar muchos temas que hacen referencia a moda, lifestyle, cuidado personal, fitness y cosas que a nosotras las mujeres nos gustan y que a ti tal vez te pueda funcionar para algo. Así que si te interesan estos temas, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video. Entonces, siguiendo con mi serie de videos de cómo hablar con esta chica que te gusta por mensajes, ya sé que tienes su contacto, te has estado mensajendo con ella, pero ahora te voy a dar unos tips de cómo puedes mantener su atención y el interés que ella tiene por ti. Ok, el primer consejo que te voy a dar es de cómo no ser tan intenso con esa chica. Sabes que ya te he dicho en otros videos que ser tan intenso es esperar una respuesta cada medio segundo en donde tú le escribes y que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Por qué no me respondes? Ey, ¿qué es de ti? Hello, etcétera, etcétera. O sea, tratar de ser de esa forma tan intensa, yo te he dicho, a las mujeres nos cansa. Se nota la desesperación que tienes, eso no está bien. Entonces, ¿de qué forma puedes hablarle a esa chica y si no te responde en el momento, seguir hablándole sin que parezcas alguien desesperado o intenso? Tú puedes escribirle en la mañana y decirle, ey, ¿cómo estás? Si no te responde, a las, en la tarde o en la noche, si no te ha respondido le dices, ey, ¿qué tal fue tu día? ¿Cómo te fue? Y esperas. Si no te sigue respondiendo, le escribes al otro día como al mediodía una última vez. Si después de esa tercera vez, realmente, esa chica no te ha respondido, simplemente, next. Como segundo consejo está el ser detallista y atento con esa chica. Por ejemplo, el que tú le escribas los buenos días, el que en las noches le escriba buenas noches, o el que tú sepas, por ejemplo, si ella tuvo una entrevista de trabajo, tuvo un examen en la universidad, o algún punto así por el estilo, y después de esto tú le dices, ey, ¿cómo te fue? Eso realmente hace que ganes muchos puntos con ella. Entonces, realmente, hazlo, no creas que solo por el ser lindo es como algo malo. No, a nosotras nos encanta que seas así. De consejo número 3 está el escribir mensajes que sean divertidos. Aléjate de la monotonía, o sea, mándale mensajes que en algún momento pienses y que esto podría sacarle una sonrisa a ella. De qué forma, hay muchas veces de que si ustedes han tenido un momento de conexión, han vivido cosas juntos o han hablado sobre un tema, que de repente el primer mensaje que le mandes sea como que, ay, ¿sabes qué? Me acordé esto de ti y me acabo de pasar por el frente, o con mis amigos de la oficina estaba hablando sobre esta serie, justamente la serie que te gusta, trae a la conversación momentos o recuerdos que los hayan conectado a los dos antes. Entonces, no solamente eso, también puedes traer algo curioso, chistoso, que se te haya presentado en el momento. La espontaneidad siempre es buenísima a la hora de hablar con una chica. Entonces, aléjate de las frases que son simplemente y que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te fue? ¿Qué me cuentas? Realmente, esta guía de frases, si la utilizas, es la cosa más aburrida que puedes hacer. Así que, ponte creativo y trae a la conversación cosas diferentes. Del número 4 está el que te apoyes en todos los recursos que te ofrece Whatsapp y las redes sociales, como fotos, videos, voice notes, gifs, cualquier cosa que no sea solo palabra, palabra y palabra. Realmente, esto ayuda mucho a una conversación, le da un toque diferente. Puedes mandarle fotos así simplemente en broma, como diciendo, mira el tipo de Picasso que soy y los dibujos que hago y soy todo un artista, etc. O simplemente, si estás en el gimnasio, le mandas una pose cómica. Cualquier cosa que se te ocurra en el momento, así sea que estás aburrido y pongas una cara cómica, se la mandas y créanme que eso le va a sacar una sonrisa, va a ser muy cómico y va a traerte más de conversación, te va a escribir y te va a responder. Entonces, trata de hacer cosas así. Ojo, cuando yo digo que le mandes fotos, no quiero decir que le mandes fotos ni sexuales, de tus partes, ni nada obsceno, ni nada de eso. Por favor. Del número 5 está el que seas una persona interesante. ¿A qué me refiero con esto? Ten hobbies, practica cosas, aprende nuevas cosas, realiza actividades extras además de los estudios o del trabajo. Realmente estas cosas no te las estoy diciendo como para que le gustes a una chica, te las estoy diciendo por ti, para que te llenes como persona, te sientas bien, hagas cosas diferentes. Y lo mejor es que haciendo estas cosas también van a ser buenos temas de conversación con cualquier persona. Y obviamente, con una chica a la que estás conociendo, va a ser un perfecto tema de conversación si le dices Ah, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo un nuevo idioma, o resulta que practico este deporte, o resulta que, no sé, viajé y conocí estas cosas nuevas. Todos esos puntos realmente son muy buenos a la hora de llamar la atención con esa chica, porque dice, míralo, hace cosas interesantes, tiene una vida diferente, me gusta lo que hace, etc. Entonces, trata de hacer estas cosas por ti y créeme que te van a ayudar también en tu conversación con esa chica. Y ya por último, mi consejo número 6 es que tengas en mente el objetivo súper claro de que la idea es pasar tiempo con ella en persona, no es que tú le pidiste su número solo para mensajearte con ella y ya. Entonces, ¿qué cosas te puedo decir con respecto a esto? Si es la primera vez que vas a salir con ella, lo que puedes hacer es testear las aguas, ver qué pasa, le dices, hey, deberíamos ir a tomar un café un día, o deberíamos ir a comer, y ve que te responde. Si ella te sigue el juego y plantean una fecha, buenísimo. La cuestión que te quiero decir aquí es que no te vayas a desesperar si ella ignora tu pregunta esta primera vez. Puede ser que ella esté terminando una relación, tenga problemas familiares, le esté pasando algo en su vida que tal vez no sea el mejor momento para salir contigo. Entonces, si te ignora, deja pasar un par de días tal vez y le vuelves a decir como que, hey, vamos a vernos en tal sitio, vamos a hacer tal cosa. Ahí. Si te responde, buenísimo, salgan, pasenla, chévere. Si te sigue ignorando, yo, mi consejo, es que le des chance una tercera vez un par de días después. Si de realmente, después de tres veces que tú le lanzas la indirecta, o no la indirecta, súper directa, de que quieres salir con ella y ella no te responde, simplemente next y consiguete otra chica. Y listo, estos fueron mis seis consejos para ti para que logres aumentar ese interés que tiene la chica en ti por mensaje de texto para lograr verla en persona. Entonces, si crees que alguno de estos consejos te fueron útiles y los pones en práctica y te sirven, déjamelo en los comentarios. Si tienes alguna otra táctica, estrategia, alguna otra frase, cosas que puedas hacer para mantener su interés o aumentar su interés en ti, simplemente también déjalo en los comentarios para que otros chicos la puedan ver también. Si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer de este lado. Y si quieres ver otros videos relacionados de mi canal, lo puedes hacer haciendo clic en cualquiera de los que te aparecen aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.